Hola, bienvenidos a la clase. Hoy día vamos a aprender a crear carpetas. Primero empezaremos creándolas en el escritorio. ¿Para qué sirven las carpetas? Para organizar los archivos. Por ejemplo, miren, mi escritorio está lleno de archivos flotando. Tengo alguna carpeta, pero me conviene, creo, tener una más. A ver, voy a crear una carpeta. Clic derecho en el escritorio con el mouse. Me va a aparecer este menú. Este menú es importante. Miren, puedo con el mouse navegar. Clic derecho, navego y busco la opción nuevo. Me quedo ahí un rato y aparece más otro menú después de la flecha. Busco donde dice carpeta y le hago clic. Y aparece una carpeta con un nombre, con letras blancas y un resaltado celeste. Cuando está marcado celeste me está pidiendo que le ponga un nombre. Todavía no tiene nombre la carpeta. Si yo quiero que se llame así, nada más la hago clic afuera y ya acabo. Todo lo que yo pueda afectar a la carpeta se logra con el clic derecho. Clic derecho y ahí sale. Cambiar nombre. Voy a poner, voy a poner celeste. Computación, por ejemplo. Pongo Enter. Dentro de esta carpeta ya puedo guardar diferentes archivos que tengo aquí para que ocupe menos espacio. Guardo y arrastrando con el mouse. Ah, entonces mi carpeta me sirve para organizar mis archivos. Ahí estoy, que lo organiza todo. Muy bien, pero cada computadora es diferente, ¿no? Cada computadora tiene un escritorio con sus archivos que le falta organizar. A ver, ¿cuál es la tarea de hoy día? Ustedes van a crear una carpeta que se llama vocales. ¿Cómo? Con el mouse, en alguna parte o espacio del escritorio. Hacen clic derecho. Van a buscar nuevo. Van a hacer clic en carpeta. Y van a escribir vocales. Enter. ¿Cómo hago para entrar dentro de la carpeta vocales? Así es. Clic derecho. ¿No adivinaron? Y buscan la opción abrir. O doble clic. Muy bien. ¿Cómo sé que estoy dentro de la carpeta vocales? Porque aquí dice vocales. ¿No? Esta es la parte importante. La barra de la dirección. ¿Y dónde está el contenido de la carpeta vocales? Acá dice. Esta carpeta está vacía. Entonces. Está vacía. Dentro de vocales voy a crear una carpeta que se llame A. ¿Cómo? Acá hay un botón que dice nueva carpeta. O también hago lo del clic derecho para no olvidarme. Nuevo. Clic derecho. Busco nuevo. Más. Carpeta. Y voy a escribir A. Clic afuera o Enter. ¿Ahora estoy dentro de la carpeta A? ¿Dentro de dónde estoy? Sigo en la carpeta vocales. Porque aquí dice que estoy en vocales. Pero si hago doble clic en A. Ingreso dentro de la carpeta. ¿Cómo lo sé? Porque aquí dice A. Y dice esa carpeta está vacía. Entonces. ¿La carpeta A está dentro de la carpeta vocales? Sí. ¿Cómo lo sé? A ver. Marco aquí en vocales. Y en efecto está dentro de la carpeta A. Entro en la carpeta A. Ahí. ¿No? ¿Está difícil? Bueno. Clic derecho. Nuevo. Carpeta. E. Enter. Entonces. Estoy en la carpeta E. Doble. Doble clic. O Enter. Y estoy en la carpeta E. Muy bien. ¿Saben qué voy a crear ahí? Así es. La carpeta. Una carpeta más. Voy a llamar I. Enter o clic afuera. Varia forma de crearla. ¿Cómo ingreso? Una forma de ingresar es clic derecho. Abrir. Y también estoy ahí. A, E, I. ¿Qué me falta? Una nueva carpeta. ¿Cómo se creaba? Clic derecho. Nuevo. Carpeta. ¿Qué letra será la O. Enter. Muy bien. ¿Cómo ingreso? Doble clic, ¿no? Muy bien. Estoy dentro de la carpeta O porque aquí me está mostrando. Estoy dentro de la carpeta O. No se entendió. Bueno. Quiero ver qué está dentro de la carpeta E. Hago clic aquí. Y veo que dentro de esta I. ¿Cómo entro en la I? Bueno. Derecho. Abrir. O doble clic. Y dentro de la carpeta O, ¿qué carpeta voy a crear? Clic en la carpeta O. Y creo la carpeta U. Muy bien. ¿Estoy dentro de la carpeta U? No. Estoy dentro de la carpeta O. Esto es lo que me muestra en qué carpeta estoy. Muy bien. Dentro de la carpeta O está esta carpeta que se llama U. ¿Cómo hago para ingresar a la carpeta U? Ya lo tiene, ¿verdad? A, E, I, I, I. Muy bien. Eso es lo que quiero que creen. Ahora. ¿Cómo lo voy a poder ver yo? Con la captura de la pantalla. Cuando han llegado a crear esto. Vocales. A, E, I, I, O, U. Entonces. Con su teclado. Van a buscar. Imprimir pantalla. Y lo tienen en. A ver. ¿Dónde está mi? Bueno. Si es el teclado. Si está en inglés. Print screen. Pero en general está en español. Imprimir pantalla. ¿No? Imprimir pantalla. Pidan ayuda a alguien mayor si es que no lo encuentra. ¿Cómo funciona esto? Presiono esa tecla. Y la computadora lo ha guardado. En su memoria. Ya le tomé una fotografía a mi pantalla. Pero me falta guardar la imagen. ¿Cómo se guarda la imagen? Yo conozco un problema de imágenes. Claro. El MS Paint. El Paint. Nuestro amigo Paint. Ahí está. Está vacío. Si está en memoria. Significa que. Este botón se ha activado. Se llama pegar. ¿Ok? Porque aquí está en la memoria de la fotografía que ha tomado. Hago clic en pegar. Y miren. Ahí está. Está grabado hasta mi rostro. Estaba presionando el teclado. Esta imagen quiero que me envíen. ¿Ya? Con las vocales. A, E, I, O, U. ¿Cómo guardan la imagen? Bueno. Ya lo sabemos. ¿Verdad? Archivo. Guardar. O guardar como. O guardan en el escritorio. Y esa imagen. Tarea carpeta puede ser. O tarea vocales. La idea es que. Guarden esa imagen. Y me la envíen. Bueno. Eso sería todo. Espero que les vaya bien. Y hasta pronto.